Gracias, Presidente. Le doy la bienvenida al equipo del Ministerio del Interior. El Ministro ya forma parte y sigue estando en el Parlamento. Ya van dos interpelaciones, todo un récord. Con dos ministerios distintos, eso es cierto. Mire, nosotros teníamos toda la intención, Ministro, Presidente, de ir a una comisión general. Y en esa comisión general poder explicitar las cosas que nos parecían por lo menos raras, por no ponerle otro adjetivo. El oficialismo resolvió que no, que era o bien a comisión, o bien si no, nada. Y nos obligaron, en definitiva, a esta interpelación. Así que, Ministro, lo he escuchado en todos los medios. Hemos tratado de trabajar seriamente esta interpelación. La diputada Lucía Echeverry lo ha hecho con mucha altura y pretendo mantenerla misma sobre un tema que toca, que toca de verdad, que toca de verdad a la sociedad. Yo no estoy defendiendo ninguna gestión. Es más, si queremos hablar de la gestión anterior, no tengo problema, anótense, hablemos todos, nosotros el gobierno ya lo perdimos. Y una de las causas de la pérdida del gobierno fue la seguridad. Así que, no es por acá que venimos. Una de las causas fue la seguridad. Hoy, el que está primero es el empleo. Y la seguridad está tercero. Ojo, ojo, ojo. Cuando hablamos de seguridad, Presidente, nosotros pusimos cuatro puntos, uno de ellos era la fuga. Es más, escuché varias veces al Ministro en todos los medios de comunicación diciendo, me convocan por la fuga. Me interpelan por la fuga. No, Presidente, nosotros no lo queríamos interpelar. Lo queríamos llamar a Comisión General. Fue el oficialismo que resolvió la interpelación, no nosotros. Digo, para que se saquen dudas. Sobre la LUC, quienes nos anunciaron acá que iba a estar en discusión la LUC, fueron todos los parlamentarios, el oficialismo. Vamos a discutir la LUC, porque ahora sí la quieren discutir. Antes decían que no era necesario porque la gente la había votado, sabía lo que traía la LUC, y entonces no había ninguna necesidad de discutirlo con nadie, solo con nosotros. Y fue en 45 días. Ahora resulta que sí, porque increíblemente, y yo les digo con total sinceridad, hasta me sorprendí yo misma, juntamos más firma que cualquiera de los otros plebiscitos en los que nos presentamos. 800.000. Nos ganó la gente. Y ahora sí, vamos a tener que debatir. Y está bien que debatamos. Esa es la democracia. Y no hay que tenerle miedo a la democracia. No hay que tenerle miedo a la democracia. A partir del 13 de marzo, bajaron los delitos. Presidente, pero la LUC se votó el 9 de julio, y se puso en funcionamiento en agosto del 2020. No fue la LUC, Presidente. Según el GACH, no yo, que tenía que ver con la pandemia, un millón de personas menos se movilizaron en el país. Las escuelas, las fiestas, los restaurantes cerrados, había menos movilidad. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Ingresaron menos turistas. En el 2021, según dicen, por la frontera, 5.000, apenas 5.000. Los cruceristas, que eran más de 250.000, nunca vinieron. Y recuerdo que en algún momento festejamos los 4 millones de turistas. Lejos estábamos de esa situación. El año pasado y este. Y ojalá que este empiecen a venir turistas. Porque nos vamos a morir todos si eso no sucede. Es uno de los ingresos más importantes que tiene el país. De los más importantes para retomar la economía. Quiero dejar claro también acá, que quede en acta, así que todos escuchen. Nosotros votamos por unanimidad en este Parlamento el registro de violadores. Por unanimidad. ¿Por qué en los barrios? Nosotros, no sé de dónde sale, pero lo quiero aclarar y que alguien me desmienta. Dicen que nosotros no votamos ese registro. Y lo votamos y por unanimidad. Es mentira, Presidente. Es mentira que si se derroga la LUC van a salir 500 presos. Es mentira porque cuando tenés sentencia, y no soy abogada, la sentencia está firme, Presidente. Entonces, no se puede jugar sobre el miedo. No se puede jugar. El miedo es nuestro peor enemigo. Es más, vivir sin miedo. Era un proyecto de la arañaga. Era el proyecto de quien fue ministro y era senador en ese momento, la arañaga. No de todo el oficialismo. No, no, no. Algunos firmaron a último momento. Seamos honestos también. Digamos todo. La policía. Ahora nos quieren decir que no estamos con la policía. Presidente. La huelga de la policía no nos la hicieron al Frente Amplio cuando éramos gobierno. No, 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 no. No fue a nosotros. Los funcionarios policiales se pagaban. Los uniformes, los zapatos, las balas. Si tiraban, te cobraban. Pasaban su vida trabajando, realizando los 2.22 con sueldos de hambre. De la policía nos ocupamos nosotros. Se aumentaron los sueldos, se les dio un informe como corresponde, chalecos, que ahora hay chalecos vencidos. Ojo. Creación del sindicato. El sindicato existe desde el gobierno del Frente Amplio. No había sindicato policial antes. Más unidades, videovigilancia, comando unificado y formación. En la rendición de cuentas y en el presupuesto. ¿Qué pusieron? ¿Qué puso el oficialismo? Nada. ¿Querían sacarle el hospital policial a los familiares? Que hubo un revuelo bárbaro. ¿O no? Los retirados que quieren hacer entrar ahora, el sindicato está pidiendo que eso no suceda, porque tienen un sindicato que los representa. Así que nosotros pusimos lo que debíamos poner. Ojalá que ahora se vean los resultados, porque saben que los resultados son necesarios para todo el mundo, pero sobre todo para los barrios más pobres. ¿Qué es de donde vengo yo? Nosotros no tenemos en nuestro barrio seguridad privada. No hay. La única seguridad asegurada es la de la policía. Y confiamos en ella, presidente. Y somos defensores de la policía. Que no se diga lo que no es cierto. Ahora, presidente, lo de la fuga no es culpa del Frente Amplio, presidente. Lo informaron mal al ministro, y yo lo siento en el alma, ministro. De verdad, quienes le dieron los informes, sáquelos, porque lo perjudicaron. Porque alguien mintió, presidente. Alguien dio un informe que no es cierto. Salió por la puerta o salió por la perimetral. ¿Por dónde salió? El agujero estaba o no estaba. La ropa se la plantaron. Si no es del que se fue. Se la plantaron, presidente. Alguien fue y lo perjudica. Y yo no digo que sea el ministro, pero alguien lo perjudica. Y está bien, está en fiscalía y ahora no se habla más. Yo también aseguro que durante semanas, el que hablaba sobre el tema era el ministro Jeber. Y nosotros, las dudas se nos generaron. Y pedimos esta interpelación, perdón, la Comisión General, por las dudas que nos generó el ministro Jeber. ¿Y sabe qué es lo que no podemos tener? Dudas, dudas no podemos tener, presidente. ¿Por qué las dudas matan al hombre? Es como cuando tenés un novio y te empiezan a decir, mirá que anda con otra. ¡Ja, ja! Y ahí te empezás a perseguir, decir, entonces, ¿dónde estamos? La seguridad es lo más importante. ¿Recuerdan la cárcel Las Latas? El subsecretario la debe recordar. Fue una de las cárceles que se sacó y nos pusimos un video para mostrarla. El estado lamentable en la que estaba. Presidente, no sé cómo se fugó Pereira. Yo nunca dije que era un narcotraficante, fueron otros. No sabemos si tenía cédula argentina o no. Parece que tomó un taxi en el Concar. ¿Alguien alguna vez fue al Concar? Para encontrar un taxi ahí es como una aguja en un pajar. Se pasó por 18 de julio, tomó mate en la plaza Liber Sereñi y eligió la plaza Liber Sereñi. Capaz que todavía nos acusa que es Frente Aplista. El tipo se pasó por todos lados y 20 días después aparece y cambiamos todo y decimos que él no fue. Y al final fue una señora que trabaja en la justicia que lo vio pasar y fue el que le avisó a la policía. Todas las cámaras de vigilancia. 18 de julio son truchas ahora. Antes eran buenas, pero ahora son truchas. Parece. Presidente, tenemos un gran sheriff. Porque quien es director de seguridad y convivencia, que además es asesor en temas cancelarios. Yo, la verdad, estoy sorprendida. Como que fuera poco encargarse de seguridad y convivencia, que además me encargo de las cárceles. Yo pensé que era Mendoza, pero resulta que el asesor es quien es el director de seguridad y convivencia, Santiago González, que no sé qué experiencia tiene en cárceles. La verdad, no sé. Pero parece que es mucha. Entonces, o lo encontramos en reuniones con problemas territoriales. Les digo alguno. Operativo en Casavalle por una joven desaparecida. La desaparición de Natalia García fue hace muy poquito. Los vecinos se manifestaron. Los vecinos de La Guada, que reclaman por inseguridad. El operativo que hubo en Malvin Norte, ¿se acuerdan? Que se lesionó una señora. Vecinos de Peñarol. Delincuentes armados se pasean por el barrio. Dicen los vecinos, no digo yo. Vecinos de Paso de la Arena, el 20 al 5, reclama mayor seguridad. Fue Santiago González. Lo que yo estoy diciendo Santiago González lo sabe, porque antes que prendan gomas, aparece el ministerio. Barrio 19 de Abril, los vecinos reclaman seguridad. Donde aparecieron dos mujeres adentro de unos tanques cerca de mi casa. Ahí reclaman seguridad. Vecinos de Pajas Blancas, ¿dónde vivo? ¿Dónde vivo? No soportaban malos robos y reclamaron seguridad. Ustedes tuvieron una reunión con el ministro, le digo más, en un lugar que se llama el Salón San Francisco. Y al que yo no fui, porque yo creo, yo sí creo en el diálogo con los vecinos. Y si voy, partirizo lo que no debe ser partirizado, que es la seguridad de todos. Yo creo en eso. Ahora, el ministro, que es un hábil declarante, 36 años en el Parlamento. Por favor, se sobra. Sabía que lo de la fuga era complicado, muy complicado. Y nos largó lo del Ministerio de Justicia, que estamos totalmente de acuerdo, votemos cuando quiera. Nos dice que las cárceles son terribles. Y sí, después de las fotos de Gabriel Pereira mostrando a un ser humano desnutrido, que lo único que faltaba era la cámara de gas. Y estábamos todos, presidente. No puede hacer otra cosa que reclamar por las cárceles. Apostamos con él a que eso suceda. Pero ¿sabe qué? Hay que poner recursos, presidente. Sin plata no hay solución. Y los de la cárcel, en la rendición de cuentas, se los dije. Se los dije. Y me dijeron lo que pasa es que hay gente que está de viva. En Punta de Rieles hay denuncias concretas contra el director de Seguridad Ciudadana que no... Y esas denuncias son de la prensa. No son del Frente Amplio. Santo y Seña no pertenece a mi fuerza política. Y sin embargo, denuncia que hubo una huelga de los propios presos porque perdían los proyectos productivos. ¿Saben por qué nos reíamos de los proyectos productivos? Porque esos proyectos productivos están desde hace mucho tiempo. Miren, 380 trabajaban y 246 estudiaban. 52 emprendimientos. El director se llamaba Parodi, capaz que lo recuerda, en la cárcel de Punta de Rieles, que era el ejemplo en el mundo, y le pidieron a Parodi que se quedara. Parodi se quedó hasta junio y resolvió de renunciar. Y Jaime Saavedra, que estaba en la Dirección Nacional del Liberado, que también estaba trabajando muy bien, decidió irse a fines de marzo. Pero el ministro Larrañaga le solicitó a estas dos personas que continuaran porque creían las políticas de Estado, claramente. Creía que había soluciones para la seguridad, claramente. No dormía de noche y estaba hasta la una de la mañana, a las dos de la mañana, llamando a todo el mundo. Claramente creía que podía aportar a esto. Pero algo entendía. Lo que a nosotros nos queda en duda es si al ministro Heber simplemente lo pusieron ahí porque había que alguien político tenía que tomar este ministerio. Y por eso es, Presidente, que creemos que lo mejor para el ministro es que pueda volver donde ha sido muy bueno, que ha sido en el Parlamento. En la gestión a veces no es tan fácil. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.